Espera, no te vayas, tengo algunos trucos de magia aquí para ti Te quedas conmigo para descubrirlos Muy bien, para el primero utilizaremos esta bolsita de aquí No tiene nada, mira, está completamente vacía Así que vamos a decir nuestras palabras mágicas, ok? Abra cadabra, patas de cabra Nuevamente conmigo Abra cadabra, pata de cabra Muy bien Oh my god, que es esto que hay aquí? Wow Para nuestro siguiente truco utilizaremos una cajita Es una cajita mágica Vamos a descubrirla Aquí tiene un compartimento Es como un pequeño huequito, ya viste? Para este truco también necesitaremos una pelotita Vamos a meter nuestra pelotita aquí adentro, vale? Cerramos nuestra cajita Y ahora vamos a decir las palabras mágicas Abra cadabra, patas de cabra Ok, abracadabra, patas de cabra Vamos a ver que pasa Oh, a donde se ha ido? Se perdió Dios mío, donde está? Donde está? Tenemos que regresarla Así que Vamos a decir nuevamente Las palabras mágicas, ok? Abra cadabra Patas De Pata de cabra Abra cadabra, patas de cabra Que regrese la pelota a su casa Por favor Oh my god Ahí está Siempre estoy Muy bien Creo que nos quedan demasiados trucos Así que por favor Dame like Si quieres una parte 2 O tal vez una parte 3 Porque nos quedan muchísimos trucos de magia Nos vemos Adiós